¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ale Pérez y me da muchísimo gusto que el día de hoy estés aquí conmigo en mi canal de YouTube y hoy vengo a pasarte un tip acerca de cómo utilizar la lavanda. La lavanda vengo a darte sus usos y al menos 10 maneras súper fáciles de utilizarlas. Así que antes de iniciar pues vamos a ponernos el aceitito de lavanda. Ahora sí que a este le llaman la navaja de los aceites. Si no sabes qué usar, usa lavanda, así el mente dice. Vamos a activarlo. Lo inhalamos y nos los aplicamos. Fíjense que tengo varias conocidas que no les encantaba el olor a lavanda, pero estás hablando del olor a lavanda, la fragancia vamos a decirlo, ¿no? Entonces no era ni fan de las velitas de lavanda, no era ni fan de lo que tuviera lavanda y así sucesivamente, ¿no? Pero al final de cuentas estaban hablando de la fragancia y ahora que tienen su aceitito de lavanda y ven aparte todos los usos que le pueden dar, pues ahora sí que pues hicieron fan también de la lavanda como muchos de nosotros, ¿no? Entonces lavanda te cuento que viene en tu kit de inicio. Entonces es un aceite esencial súper esencial porque viene en esta cajita que tengo acá atrás. Y fíjense que la razón por la cual dije, híjole, les tengo que hacer un video del aceite de lavanda es porque ya a lo mejor ni se ve, oigan, aquí me quemé, fíjense. Miren, aquí se ve bien poquito ya. Vamos a tratarlo de enfocar tantito. No, es que ya se ve súper súper leve, pero es aquí. Todavía se ve un poquito rojo. Pues resulta que estaba planchando la 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 y no sé cómo puse la plancha en el burro, así. Y al momento que la puse, la plancha se iba a ir al suelo, entonces para que no se fuera, me metí la mano, ¿verdad? Entonces se terminó yendo al suelo, pero me rozó así la, de hecho, era grandecito, me rozó la la plancha y pues sí, me alcanzó a pegar este un poquitín. Entonces lo único, lo primero que uno dice, pues me voy a poner agua fría, ¿no? Pero pues en ese momento mi cerebro fue agua fría, estoy planchando, ya llevo ratito planchando, como, caliente, helado, etc, etc. Entonces la verdad es que rápido dije lavanda, ¿ok? Entonces eso fue el día de ayer que me quemé y rápido me puse lavanda. La verdad es que sí sentí, pues ahora sí que cuando te quemas, pero ya ves que hay rozones, hay cosas así que te caen encima, es dependiendo también te sale, dependiendo qué tanto contacto tenga, ¿no? Entonces sí sentí así como que de esas veces que se te pega y dije ya, vale ochetos. Y no, fíjense, corrí por mi lavanda y me puse luego y ni siquiera se me inflamó, se me hizo ronchita, no me puse inmediatamente agua y lo que también me han comentado, oye, pero es que es un aceite. También te recuerdo que en la gama de los aceites esenciales existen aceites calientes y los aceites pues normales, vamos a decirlo así. Entonces lavanda no está en la categoría de los aceites calientes. Entonces realmente no es como que empiezas a sentir caliente por ser un aceite. Sabemos que ahora sabemos que los aceites esenciales de Young Living prácticamente son como extractos más que un aceite grasoso, ¿no? Que en este caso si tuvieras aceite portador, pues ahí sí. Entonces, por esa razón, como ya me puse mi lavanda y se pudieron dar cuenta que prácticamente ya está desvaneciéndose y no se me inflamó dolor, pues la verdad es que no. Si en el momento fuera así como que un ardorcito leve, pero no se me inflamó, no se me hizo ni de llaguita ni nada. Entonces el primer uso que te voy a dar es que si te quemas, apóyate con el aceite esencial de lavanda. Ese es el primer uso que te voy a dar. Es súper bueno, ponlo en el área directa, ¿ok? Entonces, también hemos hablado de la dilución de los aceites esenciales, pero el, la ventaja del aceite de lavanda, oigan, que es tan tan noble, es que inclusive a los bebecitos muchas veces se los ponemos directos en las plantitas de los pies de lo tal noble que es la lavanda y no le pasa nada porque vuelvo a lo mismo, no es un aceite caliente, no es como que causa irritación y demás. Es muy, muy noble el aceite de lavanda. Entonces, si ves que tu bebecito anda muy inquieto, ponle aceitito de lavanda en las plantitas de los pies y lo puedes utilizar directo. Si también ves, es buenísimo, como puedes darte cuenta, este, para la piel. Entonces, si te lo aplicas en la piel, por ejemplo, si a tu bebecito trae alguna, trae muy roja sus pompitas porque anda medio rosadito, entre otros, te sugiero que te apoyes en el aceite esencial de lavanda. Le cambias el pañalito y le pongas así en tus manos y le pongas así en sus pompitas aceite de lavanda. Es buenísimo lavanda para apoyar en cuestiones de la piel. Entonces, ahí te van tres tips ya. Como te decía, también es, pues a los bebecitos también se los puedes poner directo en sus plantitas para relajarlos, pero en sí la plantita de lavanda es buenísimo para el relax, para el estar tranquilos. Apoya un montón en cuestiones de depresión. Apoya el buen dormir definitivamente. O sea, si tú quieres tener esos beneficios, te sugiero que la verdad utilices el aceite esencial de lavanda y me vas a decir cómo. Ok, si sufres cualquiera de las otras tres anteriores, definitivamente una buena elección es utilizar un difusor como el que tengo aquí atrás. Ya sabes que en John Living tenemos el búho, tenemos tu drop, tenemos una infinidad de opciones para obtener tu difusor. Y la otra es simplemente así como lo hice yo. Agarra una gotita entre tus manos, lo activas, lo inhalas y te lo pones en el cuello, te lo pones en el pecho, en las muñecas. Entonces a lo mejor estar haciéndolo unas cinco o seis veces en el día estaría súper, súper bien. Entonces, pues ahí te van otros usos del aceite de lavanda que realmente nos ayuda a relajarnos. Si tú lo que quieres es un buen descanso, ¿por qué no? También te puedes hacer un roloncito con aceite portador y este aceite esencial de lavanda o ponerlo en tu difusor que dura hasta ocho horas prendido y lo dejas toda, toda la noche y constantemente lo estás inhalando. Luego, si sufres y te quieres apoyar porque traes algún problemita de depresión, de ansiedad, estarte poniendo en el cuellito. La verdad es que cuando lo queremos utilizar mucho emocionalmente se recomienda en esta parte de la cabeza, cuello, atrás de las orejas y por qué no póntelo también así en el cabello al final de cuentas, pues vas a estar inhalándolo, ¿no? Esa es otra y como te digo, pues también te puedes hacer un roloncito y prácticamente estás todo el día utilizándolo. Otra opción también que lo puedes hacer, que yo ya te dejé aquí un videíto, es buenísimo para esos días que viene cada mes. Si traes, por ejemplo, muchos dolorcitos, incomodidades y demás, entonces te sugiero que agarres una gotita de lavanda, la frotes y la apliques sobre tu vientre. Y aparte de que el estar frotando, pues obviamente nos ayuda y vas calentando un poquito la piel y te ayuda a disminuir esos espasmitos que tenemos nosotras. Entonces, de hecho, viene en el roloncito de mes a mes que te puse aquí en mi canal ya, porque te súper apoya, ¿ok? Luego, también otro uso que le podemos dar es cuando te golpeas, por ejemplo, que te sale un moretón, ponte lavanda, híjole, ¿aplicas lavanda? Santo remedio, junto puedes aplicar pan away lavanda juntos y súper buenísimo y se va disminuyendo el moretón, ¿eh? Así que súper recomendado. Otra manera que le puedes dar a la lavanda a uso es, por ejemplo, cuando, sobre todo ahorita en invierno, aquí en Nogales es un invierno muy, muy seco y se te empieza a partir la piel. Inclusive, pues es la época de resfriados también, pero por ejemplo, se te empieza a partir la piel aquí en la nariz, aquí en los labios. ¿Por qué no? Hazte un suerito de lavanda, échale agua de rosas, agarra un rociador y échale unas 10 gotitas de lavanda y te lo estás aplicando día y noche. Como este realmente no tiene ningún aceite, lavanda no es aceite fotosensible, entonces te lo puede estar aplicando y te va a ayudar a darle mejor textura a tu piel, a hidratarla. Entonces, ¿ahí cuántos usos van? Ya, ya perdí la cuenta, oigan, van como 6 usos. Otra manera, ahora que viene el invierno también es buenísimo para eso de que, pues llegan también los resfriadillos, ¿verdad? Entonces, no es tanto por el invierno, sino por nuestras defensas. Eso es muy importante aclararlo, así que hay que protegernos. Busca aquí el roller del Terminator que te va a ayudar muchísimo, te va a apoyar esa parte. Pero bueno, si ya estás así con resfriado y traes, pues ahora sí que toda la nariz seca de con el papel, te está suene y suene, aplícate alrededor de la nariz y te va a apoyar muchísimo. Esa parte de resequedad y deja tu resequedad, ¿no? Porque ya muchas veces de tanto usar el papel, ya nos abrimos y nos partimos. Entonces, toma una gotita de tu aceite de lavanda y aplícatelo directamente. Si crees que está muy fuerte el olor, porque va a estar muy cerquita de la nariz, agarra un poquito de aceite portador, lo diluyes y te lo pones. Vuelvo a lo mismo, la verdad, cada piel es diferente, pero la verdad es que no he conocido a alguien que me diga, Ale, me hizo una reacción la lavanda. Vuelvo a lo mismo, prueba alguna parte de tu cuello, de la cara, algo antes de, este, para ver qué tal lo acepta, lo asimila a tu piel, pero la verdad es que la lavanda es súper, súper, súper noble. Ahí va otro tip. Luego, también en los bebecitos, cuando se resfrían, me dicen, Ale, ¿qué le puedo poner? Ponle lavanda. Cuando están muy, muy bebés de meses, se sugiere no aplicarle muchos aceites esenciales, sino más que nada en el difusor. Le puedes aplicar la línea de Kits, es así, que viene ya diluida, lista. Le puedes aplicar Gentle Baby sin ningún problema y le puedes aplicar definitivamente lavanda. Vuelvo a lo mismo, súper versátil la lavanda y súper noble. Entonces, se lo puedes aplicar a los bebecitos. Lo que muchas mamis hacen es, agarran un poquito aceite de coco, lo diluyen tantito y se lo ponen en el puente de la nariz también para que les ayude a respirar mucho mejor cuando andan resfriados, ¿ok? Entonces, pues mira, ahí está otra manera. Otra manera también que podemos utilizar nuestra lavanda es en el roller que les puse aquí, que es, le llamo los tres fabulosos, que es para esos días que hay mucho polen, te están llorando los ojos, traes esa rasperita en la garganta y empieza sobre todo cuando empieza a haber mucho polvo a tu alrededor, ¿no? Entonces, es la mezcla de menta, lavanda y limón que te apoya un montón. Yo te conté aquí un poquito ya acerca de cómo mi esposo lo utiliza. Entonces, la lavanda es básica para eso. Entonces, es muy, muy importante que veas ese video para apoyarte para esos, para esas temporadas que hay veces tienen respecto a cuando hay mucho, mucho polen a tu alrededor. ¿Qué más, oigan? ¿Qué otro se me puede andar pasando? Ah, otra, buenísima. Este, la verdad, apoya al crecimiento del cabello y hacerlo un poquito más sedoso. Entonces, al momento de que fomente el crecimiento del cabello, yo te sugiero que le eches unas gotitas en tu champú y en tu acondicionador. También lo puedes acompañar con cedro y romero, que también te ayuda muchísimo al cabello. Entonces, si quieres, este, apoyar a tu cabello con la lavanda, aplícale unas, unas 10 gotitas más o menos a tu champú y a tu, a tu, a tu, a, perdón, a tu acondicionador. Y la verdad es que vas a ver resultados diferentes. Esto es constante, obviamente, y como es natural, obviamente, es constancia, ¿sale? ¿Vale? Entonces, ese es otro beneficio de la lavanda. O sea, ¿cuántos llevamos? Y la otra es, como yo te decía, es buenísimo para la piel. Si simplemente ves que te cortaste, que, o sea, muchas, muchas cosas de la piel se te enrojeció y no sabes la razón, aplícate lavanda. Oigan, y aquí ahorita que me acabo de acordar de otro, ahorita que mencioné que te cortaste, la verdad es que cuando, ya ven que sobre todo cuando nos cortamos en los, en las manos y con un cuchillo que estamos picando, son bien sangrones los dedos, por alguna razón, este, empieza a sangrar y sangrar. Yo lo que hago es directamente una gotita de lavanda y vas viendo cómo para el sangradito. Entonces, mi sugerencia es que cuando, cuando te cortes, echa lavanda. Ya después, si es cierto, ya que se para un poquito el sangradito, pues agarras, te lavas con agüita, jaboncito y todo, pero inmediatamente es buenísimo y se empieza a hacer como que la burbujita así de sangre. Es muy interesante, te echas una gotita o dos en la parte que te cortaste directamente. No arde, esa es otra. No arde, entonces vuelvo a lo mismo, es súper, súper noble la lavanda. A ver, oigan, ¿qué más? ¿Qué más les tengo aquí? ¿Qué más duras? Ya prácticamente les he dicho un chorro, ¿eh? Otro buenísimo. Aquí les puse también una recetita de cómo hacer tu desmaquillante natural. Entonces, mi sugerencia es que te hagas el desmaquillante y le eches aceite de lavanda. Es muy bueno, te cuida la piel y la verdad es que si utilizáramos una gotita de lavanda, yo creo, todas las noches, aparte, entre otras, entre incienso y otros aceititos, verías un cambio en tu piel, hasta más suavecita, vuelvo a lo mismo, menos resequedad, o sea, hidratada al final de cuentas. Me va a decir, oye, si es que yo tengo la piel súper, súper grasosa. Yo también, pero aún así me lo aplico porque ayuda a tu piel realmente a estabilizarte. Si eres muy grasa o eres muy seca, la verdad es que en ambos casos la lavanda sí se recomienda. Definitivamente hay unos aceites como, ¿no? Por ejemplo, no se recomienda tantísimo poner un limón si eres piel seca. Entonces, hay otros aceites que sí tienen así como que su ladito de entre seca, piel seca y piel grasa, pero la lavanda ayuda a regular tu piel en ese estado. Entonces, pues, ¿qué otras cositas? A ver, espérenme. Aquí yo tenía una lista que según iba a seguir, pero no la he seguido para nada. Como ya te había dicho, es para el bien, el buen dormir también. Oigan, y este también es buenísimo. Cuando estamos hablando de la cuestión espiritual, está relacionado con el chakra central. Si tú lo aplicas, la verdad es que lo estás activando. Entonces, mi sugerencia es que lo apliques en el chakra central. Entonces, es otra manera también de utilizarlo espiritualmente. Y pues sería todo, oigan, porque realmente este, pues puedo seguir y la verdad es que tiene muchos, muchos usos. Y estos solamente que te de aquí no son. En verdad hay una gran variedad, sobre todo en las cuestiones que hacemos nosotros de belleza, este, el jabón, que el champú, que todo eso. La verdad es que prácticamente todas las recetas llevan lavanda al momento de, porque es piel, es cabello y es buenísimo para cuidarlo. Entonces, pues, lavanda es un aceite esencial que debes de tener. Se te va a acabar rápido, claro, pero ahí tienes que tener tu otra lavandita de y a partir de kit de inicio, pues miren, aquí yo tengo, usualmente en el kit de inicio, no, perdón, no usualmente, en el kit de inicio vienen de 5 mililitros. Este es otro aceitito, no, nomás quiero ponerte la comparación. Pero ya que tienes tu kit de inicio, puedes adquirirlo jumbo, uno de 15 mililitros, o sea, el triple, porque te vas a dar cuenta que se utiliza montones la lavanda. Entonces, pues, que te quería compartir eso, un poquito acerca de la lavanda y espero que te encuentres muy bien, que tengas muy bonito día, ya sea que lo estés viendo en la mañana, en la tarde, en la noche, y que no se te olvide, por favor, suscribirte a mi canal, aquí darle clic en la campanita, para que te aparezca la alerta cada vez que yo subo algún videíto, que son los miércoles y los sábados, ¿sale? ¿Vale? Que tengas bonito día, bye, bye.